Música Mi mayor éxito deportivo ahora mismo ha sido ganar los Campeonatos de España Absoluto y participar en diferentes Copas de Europa y en una universidad. Haber ganado el Campeonato de España Absoluto, haber hecho un puesto 23 en Copa Europa y haber conseguido correr unos Mundiales Juniors. Mi máximo éxito deportivo ha sido, yo creo, ganar dos veces el Campeonato Absoluto de Baches y competir en Copas de Europa. Esquí de baches que consiste en una pista de unos 200 metros, bacheada y con dos saltos intercalados. Entonces los jueces puntúan tanto la velocidad de bajada como la técnica de esquí como la dificultad de los diferentes saltos que realizamos. Yo disfruto más con los días de final de temporada, de primavera, donde la nieve está en las mejores condiciones para los baches y sale un buen día de entrenamiento. Eso junto con los días de carrera me gusta bastante competir. La adrenalina y el hecho de que cada día que subo a entrenar aprendo algo nuevo, pues soy más rápido, nuevos trucos. La satisfacción que yo me llevo después de un día bueno de entreno, de un día bueno de competir o simplemente al terminar una bajada de adrenalina que tengo encima y la felicidad. La gente que está a tu alrededor, la gente que conoce, poder viajar, la adrenalina y motivación que siente antes y después de una competición.